José Ortega Cano comienza su rehabilitación en Madrid. El diestro llegó ayer a primera hora de la tarde a la clínica Ruber, donde estará bajo la supervisión de su amigo el doctor Alfonso del Corral. Ortega, que muestra muchísimo mejor aspecto, ha manifestado ante los medios que residirá en la capital el tiempo que sea necesario, con tal de recuperarse del todo. ¿Le ha visto el doctor Alfonso del Corral hoy por primera vez? Sí, sí. ¿Cómo ha sido? Muy amigo de hace muchos años y, bueno, pues he venido para que me hagan un estudio de lo que me han hecho, aparte que ha habido conversaciones con el doctor Rovira, traumatólogo de Sevilla, y, bueno, pues ahora me han hecho radiografías y lo que van a hacer, pues es un trabajo exhaustivo de las dos piernas y de la cadera, porque tengo varias fracturas muy fuertes. Y, nada, pues siempre con el optimismo que él pone a todas esas cosas, ¿no? ¿Se va a quedar aquí en Madrid ahora este tiempo? Sí, sí, me quedaría una temporada... Todo lo que sea necesario. Gracias. Gracias. Además, nos alegra ver estas imágenes en las que su hijo José Fernando es el principal apoyo para su padre en estos duros momentos. Ortega se siente feliz de tener a su hijo cerca y no duda en contárselo a nuestros reporteros. Aquí está, aquí está. Lo quiero mucho y que me quiere mucho. O sea, que le cuida mucho. Que es lo importante, me cuida mucho y... Y, de verdad, hacemos tanto bueno con los dos. Pero aparte de estar en todo momento pendiente de su padre, vemos como José Fernando se muestra de lo más cariñoso con su tío, Eugenio Ortega, a las puertas de la Residencia Madrileña del Diestro. Aunque la recuperación sea un proceso duro y lento, está claro que Ortega cuenta con el apoyo de su familia y eso lo hará muchísimo más fácil. Ortega, a las puertas de la Residencia Madrileña del Diestro. Ortega, a las puertas de la Residencia Madrileña del Diestro. Ortega, a las puertas de la Residencia Madrileña del Diestro.